Si necesitas unas monedas en Ultimate Team, entra a u7buy.com, tienes un 5% de descuento con mi código GSSTYLE y apaga Si, 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 que tal amigos, bienvenidos aquí un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy, vean el jugador que acabo de comprar, tenemos a Neymar Dupau Sagrado, ahí está Hice unos sacrificios importantes en el equipo Tuve que salir de Van Dyke y de Saint-Maximini para sacar 600.000 monedas Luego vendí todo lo que tenía la pila de transferibles chicos y pudimos comprar a Neymar, ok Lo vamos a probar en este partido, vean el equipazo que traía el rival Jugando en PS5, ya es juego de Next Gen este No sé si se ve tanto en las imágenes, pero cuando uno lo está jugando como tal No saben, porque a veces renderiza el video, o sea, un poquito peor Pero si se ve todo como mucho más en HD, ahí el peinado, el césped El gameplay es prácticamente igual Dicen que en PS5 va como dos patches atrás del de el Play 4 o Xbox One normal, ok Pero es básicamente lo mismo con dos patches menos, ok En fin, les muestro este partido que fue el primero que jugué con Neymar, ok Es el debut de Neymar chicos, en División 1 de Rivals Y vean lo que hace el tipo Creo que fue, bueno, sin creo, o sea, fue mi mejor partido, diría yo De lo que llevo de FIFA 21, ok Justamente coincidió, coincidió con la llegada de Neymar Pueden ver aquí a Mbappé Que ahora, como les digo, la ventaja de tener a dos cracks en el equipo Es que no tengo que hacer ahora todo con Mbappé Claro que Mbappé lo compré la semana pasada Así que era mi primera semana con él Pero ya tener a Neymar al lado de Mbappé Saben, le da como otra soltura Al francés porque, saben, puedo hacer mucho también Del otro lado de la delantera, ¿no? Vean acá Neymar el pase que mete Este pase Saint-Maximin nunca lo hacía Y bueno, aquí el rival que lo defendía bastante bien Tengan en cuenta Y por eso les digo que Siento que este fue mi mejor partido de FIFA 21 Que el rival no era malo Lo van a ver al final Con la cantidad de puntos que tienen Rivals Que no era un mal rival Primer tiempo íbamos 6-0, chicos En el debut de Neymar La verdad que se estaba luciendo Es un jugador, para los que me preguntan Muy parecido a Mbappé Pero más ágil, ok Capaz con menos tiro, menos físico Pero más ágil Mucho más ágil Vean que el rival, justamente con Neymar también Iba a meter ese golazo El rival que tenía mejor equipo que el mío De hecho, ustedes lo vieran al inicio Pequeña nota que lo he dicho por Twitter Cuando vieron el equipo del rival Tuve que, haciendo el video Procesarlo un poco más largo Para que se pueda ver el equipo Porque en PS5 y en Xbox Series X Carga tan rápido el equipo rival Tan rápido Que tienen menos de un segundo Para ver la plantilla Entonces, tuve que alargarlo bastante Para que ustedes lo puedan ver Unos 4 o 5 segundos ahí Porque es que si no Pasa completamente Ven 2-3 jugadores Y ya está Arranca el partido Bueno, Neymar acá Si a combo yo está el invertido Chicos Se venía Recorte Pisa La topa para Pogba Esto era un espectáculo de partido Les repito Diría mi mejor partido De FIFA 21 Y bueno Coincidencia o no Está Respaldado Porque era el primer partido De Neymar Que iba a terminar Con 5 goles Este partido Chicos Y 2 asistencias Ok Así que Bueno, ya si metía esto Ya era una pasada Pero si les puedo decir Que O sea De lo que he practicado con él Que ya ha jugado unos 6 partidos La verdad que es muy muy bueno Ok Vale absolutamente todas las monedas Lo ven acá Con doble recorte Tiro de Rabona Y metía el 11 por 1 Chicos En división 1 11 por 1 Con Neymar La verdad que era un partidazo Al final Van a ver acá justamente Que el partido terminado Habíamos hecho 13 disparos Habíamos metido 12 goles Siento que también Todo estaba corriendo Muy a favor de uno La verdad Este partido Mientras se conectaba Un amigo ahí Van a ver que el rival Tenía 2030 puntos Casi que No es nada malo Ok No es nada mal Tener 2030 puntos Yo casi nunca juego Rivals Así que Tengo 2100 No sé si es bueno o no Pero bueno Es que casi nunca lo juego Pero quiero esta semana Intentar jugar un poquito Para que me den mejores sobres La próxima semana Ya que siempre clasifico En la tercera El tercer rango Porque nada más juego La FUT Champions Pues quiero ver si puedo Sacar un poquito más De sobres buenos Para la próxima semana Ok Quiero cambiar ese Laporte por Joe Gómez Antes de empezar La FUT Champions Espero les haya gustado el video Tengo un tutorial muy importante Que lo estoy grabando Ahora mismo Así que no se lo vayan a perder En los próximos días Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos mañana Fuera Intentemos llegar a 1000 likes Ahí Y apagar Chau Chau Chau